Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Gracias! ¿Qué tal amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta nueva jornada de Aplomo Limpio. Primeramente le vamos a dar gracias a Dios porque nos está regalando un día más de vida, nos está dando su bendición. Estamos también muy agradecidos de ustedes que todos los días nos dispensan su sintonía, nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles información y opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, al equipo de pasantes que hace un trabajo también importante para nosotros y de manera muy especial de quien les habla, Martí, Frutado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana estaremos compartiendo con ustedes Aplomo Limpio. Iniciamos el programa como es costumbre, como siempre lo hacemos, leyendo por ustedes algunos de los titulares más importantes que hoy, hoy 14 de diciembre, destaca la gran prensa nacional de nuestro país, titulares que nosotros leemos casi de manera textual para ustedes, pero le hacemos unos comentarios adicionales porque Aplomo Limpio es un programa cuyo formato está clasificado como información y opinión. Opinamos aquí en Aplomo Limpio. Vamos entonces con las principales informaciones que tienen que ver con nuestro país. Hay una declaración muy importante de ayer en relación a que los Países Bajos impidieron al Ejecutivo Nacional un vuelo que iba hacia la Haya. Era un grupo de venezolanos encabezados creo que por Darcy Rodríguez que suministró la información y no le permitieron entonces el vuelo a esta delegación venezolana que se trasladaría a la Corte Penal Internacional a conversar con el presidente o hacer un planteamiento al presidente Karim Khan. Recordemos entonces que Karim Khan hace algunos meses vino a Venezuela, hay un planteamiento, hay unas denuncias y por supuesto que también hay una defensa del gobierno venezolano en torno a los señalamientos que le hacen al gobierno del presidente Maduro en la Corte Penal Internacional. Así que no permitieron el vuelo, no permitieron entonces la llegada allá, a la Haya de esta delegación venezolana. Y por supuesto las notas de protesta de la Cancillería de Venezuela y también de los voceros más importantes del gobierno. Esa es una de las informaciones más importantes que manejamos hasta el momento. También llegando diciembre es época de resumen, es época también entonces de ver qué pasó, por qué pasaron las cosas y vemos entonces una nota en la cual registra la Iglesia venezolana que en este año está por terminar, fallecieron cerca de 45 sacerdotes, fallecieron por el COVID-19. Vale destacar que dentro de esos 45 fallecimientos está el del Insigne, el excelentísimo Monseñor Urosa Sabino, quien falleció por complicaciones de COVID-19 también. Esa es otra de las informaciones también. Otra mala noticia un poco para nosotros acá en la península de Paraguay es que los gobiernos de las Antillas, en especial el gobierno de Aruba, ratificó la provisión de los suelos por un tiempo más. Esto también nos viene a dar un... No, no, nos llena entonces de pesimismo porque creíamos que en finales de año se podría restablecer y el año que viene además, porque son necesarias las relaciones con las Antillas donde tenemos, verdad, un intercambio ancestral. Esto va a ser un tema también que vamos a conversar con nuestro invitado en la mañana de hoy, entre otros temas que nosotros tenemos. Siguen, por ejemplo, las instituciones, en este caso la Academia de Medicina, Médicos Unidos y padres y representantes rechazando la vacunación, de, en este caso, de la que no es una vacuna, la que no consideran una vacuna, sino una candidata a vacuna, la Abdalá o la Soberana, que es de origen cubano, porque no está aprobada ni por la Organización Mundial de la Salud, ni por la Organización Panamericana de la Salud, ni otro organismo competente en materia de aprobación de vacunas. Así que, y mucho menos la intención del gobierno de aplicarla también a niños, que no estaría comprobada ni siquiera en adultos, ni siquiera en niños. Es otra de las, también, informaciones que nosotros manejamos hasta el momento. Vamos a hacer la pausa. Al regreso vamos a, tenemos temas económicos, cierre de año, cómo estuvo la actividad económica en la península de Paraguaná. Esto nos lo va a comentar su presidente, el ingeniero Francisco Paco Melián, quien estará con nosotros. Y, bueno, hay cosas positivas y hay cosas que debemos analizar. Destacados economistas del país han planteado, y se le suma a los destacados economistas, la propia Fede Cámara, que Venezuela va a crecer entre un 6, 7 y hasta un 8, un crecimiento de 8 del Producto Interno Bruto. Hay gente que no cree, porque, ¿cómo puede haber crecimiento sin desarrollo? Esto lo vamos a conversar al regreso de esta pausa con Francisco Paco Melián, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Paraguaná. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Hoy les voy a hablar de gubella. Fíjense, las mejores carnes, son ovillos que traen de las mejores regiones del país, porque hay un gubella cerca de usted, muy cerca de usted. Hay gubella, tiene las frutas, las verduras. La mejor charcutería la tiene hermanos gubella en sus tres direcciones. Los alnaqueles, todos están repletos en hermanos gubella. Y la atención, la atención inmejorable. Tiene todo, artículos nacionales e importados están en el Centro Comercial Paraguaná, están en el Centro Comercial Changái y también en la Puerta Maravén. Super hermanos gubella. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya, les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de punto fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso en la parte de entrevistas de Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo de opinión se transmite por Falcón Illa, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 6, desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Es un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico. 0426-723-7699 es la mira de Aplomo Limpio del teléfono de contacto para su mensaje de texto. Presentamos entonces a nuestro invitado en la mañana de hoy. El programa trata del ingeniero Francisco Paco Melián. Él es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Paraguaná. Organización importantísima dentro del desarrollo socioeconómico de nuestra península por año. Muchos de los logros que hoy disfrutamos y que se mantienen a pesar de la crisis y de muchos problemas, se lo debemos al desarrollo a la gente que por años, que por décadas, ha estado allí en la Cámara de Comercio e Industria de Paraguaná. Muy buenos días, Francisco Paco Melián. Un gusto, un placer contar con tu presencia. Hoy, cuando vamos a intentar hacer de verdad un resumen importantísimo de la actividad económica de este año 2021, que se va pronto, y las perspectivas que se tienen para el año 2022. Buenos días, Paco. Muy buenos días, gracias por la invitación. Marte, saludos a toda la audiencia de este prestigioso programa. Sí, bueno, vamos a ver entonces cómo cierra el año, la actividad económica en Paraguaná. Mira, el año, para hacer un breve resumen, el año empezó muy mal, muy difícil, el primer año post-pandemia. En enero, las perspectivas económicas de este año eran fatales. Gracias a Dios, en el último trimestre del año, información que pasan, todos los economistas especializados en la materia, hablan de que se detuvo la caída del Producto Interno Bruto. Eso obedece principalmente a tres razones. Una, a la remesa, que estamos hablando de sobre 3.800 millones de dólares que ingresaron al país vía remesa. Dos, una inversión que hizo el Estado en la industria petrolera, que ha aumentado los niveles de producción y, por supuesto, los ingresos del Estado. El Estado dejó de emitir dinero inorgánico porque los salarios los tiene anclados, los tiene por el suelo y el déficit fiscal lo redujo. Y, por último, la decisión de eliminar la cuarentena 7 más 7. Es decir, ¿esta flexibilización noviembre-diciembre fue favorable para el incremento de la actividad económica? Claro, indudablemente. ¿Cómo una empresa crece trabajando una semana así y una semana no? No, no hay posibilidad de desarrollo. Eso lo veníamos nosotros planteando desde el principio del año, desde FEDECAMARA y de todas las cámaras regionales, la necesidad de eliminar el 7 más 7, de que tuviéramos unas condiciones de bioseguridad estrictas en todo el comercio, pero que la flexibilización fuera total para que las empresas pudieran trabajar. Entonces ya vemos, por lo menos aquí en Punto Fijo, empresas que estuvieron todo el año cerrado, que empiezan a abrir, empiezan a dar un paso hacia adelante con miras y vemos también un crecimiento en los centros comerciales, empiezan a abrir nuevas empresas. Es decir, hay una intención, hay un movimiento que trata de echar para adelante porque la flexibilización lo permite. Entonces son tres factores que ayudaron a que se detuviera la caída. Ahora, el crecimiento el año que viene y también las exportaciones. Ayer leíamos que el cangrejo desplazó al rubro de petróleo como el principal producto de exportación de Venezuela. Es decir, la empresa privada está haciendo... Ese es el cangrejo. El cangrejo. Y eso es empresa privada, empresa privada que ve como viabilidad exportar productos para generar ingresos. Nos hemos convertido en un país netamente, ¿verdad? Exportador. Pero aparte del cangrejo, ¿qué otros rubros exportamos nosotros? Mira, nosotros éramos muy buenos todavía, se exporta algo de camarón, ¿no? Pero para ello hay que cambiar las reglas de juego para la pesca industrial. Es algo que nosotros hemos venido discutiendo y hemos venido solicitando de que hay que hacer un estudio para volver a la pesca industrial, sobre todo aquí en Paraguaná. La pesca industrial generaba una fuente de ingresos muy importante para la península de Paraguaná y para el país porque la mayoría de ese rubro, lo que era el langostino, el yumbo, el camarón de calidad, se exportaba a los Estados Unidos, donde tenemos ventajas competitivas con toda Latinoamérica. En el cierre de campaña el día jueves, creo que 18, entrevistábamos en la FM mundial al ciudadano gobernador del estado Falcón y posteriormente el 21 ganó la reelección, Víctor Clark, y le hacíamos ese planteamiento. La posibilidad de tener una nueva ley de pesca, más dinámica, verdad, también una menos sancionada con sus vedas, con sus restricciones, pero también que aperturar a la pesca industrial, verdad, que fue eliminada hace varios años y que rendía enormes beneficios socioeconómicos para la región. ¿Está planteado en eso y cuál sería el aporte de la Cámara? ¿Entraría en la discusión, el análisis de la Cámara de tratar entonces de diseñar en esta nueva Asamblea Nacional también una nueva ley de pesca? Sí, realmente lo tenemos planteado nosotros en este momento y es parte de las actividades que estamos desarrollando y que vamos a desarrollar el primer trimestre del 2022, son las Mesas de Desarrollo Regional. Esa es una iniciativa de Fede Cámara con las regiones para que levantemos proyectos sustentables de las regiones. Nosotros tenemos que presentar la última semana de ARENO, proyectos de desarrollo de la península de Paraguaná desde la visión del sector empresarial. Cuando dices presentar, ¿esto es en común acuerdo con la Gobernación del Estado o el Ejecutivo Nacional? No, totalmente Fede Cámara. ¿Fede Cámara? Todas las Cámaras regionales. ¿Van a hacer ese para el Ejecutivo Nacional? Ajá, se está elaborando un plan a través de unas mesas de desarrollo regional que se está llevando a cabo en todo el país. Si todos los municipios, todas las Cámaras regionales, estamos trabajando en un plan de desarrollo de la visión de nosotros aquí para entonces después enmarcarlo en un gran esqueleto nacional y presentar un proyecto de desarrollo nacional que va a presentar Fede Cámara del Ejecutivo y nosotros haremos lo propio con las alcaldías y las gobernaciones del Estado. ¿Ya hay el contacto con las nuevas autoridades locales? ¿Caso María Arcaya en Los Taques, Jarolito Dávila en el municipio de Falcón y Abel Petit en el municipio de Calirubana? Ya hay contacto con Abel Petit, hay contacto con Jarol Dávila, con la alcalde del municipio de Los Taques. ¿La alcaldesa? No, aún no tenemos contacto, estamos emitiendo ahorita unas cartas de felicitación y solicitando una reunión institucional sobre todo que queremos tocar el tema de los impuestos municipales ya en el municipio de Calirubana que fue una promesa del alcalde en campaña. Primero que fue un trabajo arduo que hizo la Cámara de Comercio con todos los comerciantes en las mesas técnicas para presentar un proyecto a la alcaldía. Y recuerdo que le costó muchísimo a ustedes, ustedes en la anterior gestión batallaron mucho. No, sí, duró mucho. Bueno, yo no voy a decir insultos, agresiones, pero por lo menos muchos rechazos sí tenían las propuestas de ustedes en la gestión anterior. Aquí viniste a decir unas cosas de las cuales ustedes eran objeto en la Cámara. Exactamente. Entonces, bueno, se presentó un trabajo a la alcaldía, lamentablemente, lo único que obtuvimos fue que se exonerara en principio el 50% de la propiedad inmobiliaria. ¿Con la anterior gestión? Con la anterior gestión, pero es una exoneración. No termina con el problema porque a partir del 1 de enero de 2022 volvemos a caer en el mismo. Pero bueno, gracias... Pero creo que no hay un primer decreto del nuevo alcalde Abel Petit. Sí, bueno, gracias a ese trabajo todos los candidatos a la alcaldía tomaron como bandera también la parte de impuestos municipales. Abel, nosotros fuimos a la juramentación como nuevo alcalde del municipio y la primera orden ejecutiva que le dio a la Cámara Municipal fue la revisión de los impuestos municipales y propiedad inmobiliaria, lo cual pues nos enorgullece de decir, bueno, por lo menos vemos que el trabajo que se hizo... Inclusive creo que dio a conocer una cifra. ¿Cuánto fue lo que dijo Abel Petit la disminución? No, bueno, hablo de números en algunos sectores que pagan el 4%, bajarlo a 1.5, 2.5, 1.9. Eso depende de la actividad económica. Hay actividades económicas que por pandemia son más afectadas que otras. ¿Y esta cantidad, esta rebaja es sustancial, es buena, satisface las exigencias de los empresarios? Tenemos que analizar cuando la Cámara Municipal termina el trabajo y ver si todos los sectores salen favorecidos. Vamos a estar claros, nosotros en este momento no podemos comparar al sector turístico con el sector comercio. El sector turístico, problema por pandemia y servicios públicos, tiene una ocupación del 5%. El sector comercio vende todos los días de lunes a domingo, ¿verdad? Se despegó en relación al turismo, ¿no? En relación al turismo se despegó. Entonces no puedes medirlo con la misma barra. Sí. Ok, entonces tiene que tener mejor consideración con el sector turístico que con el sector comercio. ¿Se entiende, no? Entonces, bueno, vamos a esperar que la Cámara, nosotros nos pusimos a la orden de la Cámara Municipal para, si quieren que discutamos, conversemos, aclaremos dudas, pues ahí vamos a estar presentes. Y creo que esta rebaja es extensiva también a otros, por ejemplo, con IMACEO también, ¿no? Sí, se pidió el estudio. Hay empresas que pagan grandes cantidades, que producen… Por supuesto, las tarifas de IMACEO, impuesto a la propiedad inmobiliaria, que es un absurdo total, y el impuesto a la actividad económica. Si tú quieres que haya más empresas, tiene que haber exoneraciones fiscales para que las empresas se animen. Es decir, nosotros tuvimos un sector empresarial que migró hacia la informalidad, producto de que los impuestos los estaban ahogando. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar esos impuestos para rescatar, para que los emprendimientos, en vez de estar trabajando desde su casa, vendiendo un producto, pues empiecen a registrar sus empresas y ganen la economía. Sí, es más fácil conseguir 100 bolívares de 1.000 empresarios que 100 de 200. Entonces, es un tema de crecimiento del sector empresarial para que incrementen los ingresos a la alcaldía. El alcalde Aver nos ha dado muestras hasta ahorita de que sí vamos en ese camino. Bueno, con el municipio de los ataques no hemos visto rectificación, por eso queremos una reunión con el alcalde para ver, es decir, para demostrarle que hay sectores que hay que apoyarlos, porque si no los apoya van a terminar cerrando en el municipio. Y en el municipio de Falcón creo que unos días posterior a su elección estuvo acá el alcalde del municipio de Falcón, con el doctor Harold Dávila y conversábamos y él decía que estaba dispuesto, ¿verdad?, a seguir apoyando la actividad privada en su municipio que está rindiendo enormes beneficios. Me hablaba de las empresas que están ahí, las prácticas de windsurfing, todo eso que está allí. Los hoteles, los hoteles, dice que esa parecía otra cosa y que lejos de él llegar allí con una voracidad fiscal, lo que más bien iba a sentarse con ellos, hablar qué necesitaban, qué lo apoyaban para que siguieran generando actividad económica. Por cierto, también en esto de la pesca, nos decía Harold Dávila que en su municipio hay más de, creo que hay cerca de seis o siete, camaroneras, esto es importante también, que están generando una actividad económica importantísima y generando empleo. Tiene varias empresas, tiene la Protinal, también está alcalde allá porque ellos tienen las crías de pollo, lo que es que hay que apoyar a esos sectores para que crezca. Sí, vamos a la pausa, ingeniero, al regreso seguimos conversando con usted acá en Aplomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolay, charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba mirasoles minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions. La empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chinolai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong. Calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram. Arroba Supermercado Piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. En un programa interactivo porque usted participa con nosotros a través de nuestro contacto telefónico. Seguimos nosotros, recomendamos el uso del tapabocas siempre. Nuestro invitado a proceder ahora se lo ha quitado, pero nosotros estamos conservando las distancias requeridas o recomendadas por las autoridades sanitarias de más de un metro o dos metros del distanciamiento entonces social. Desde un principio yo no estuve de acuerdo con esa frase, distanciamiento social. No, debe ser el distanciamiento físico. Físico. Y él lo estaba observando en este momento. Seguimos conversando. Entonces, nuestro invitado, el ingeniero Francisco Paco Meleán, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Paraguaná. Este tema es importantísimo porque es la reactivación. Vamos entonces, quizás empezamos en lo micro con la península de Paraguaná, pero vamos a lo macro. El organismo cúpula empresarial, Fede Cámaras, ratificó por estos días, ya con anterioridad lo habían destacado algunos importantes economistas del país, algunos medios digitales especialistas en economía, y decían, Francisco Paco Meleán, decían, mantienen, que Venezuela va a crecer, va a crecer, que el producto interno bruto, algunos dicen que entre 6 y 7, otros fueron más arriesgados y decir que podríamos crecer la actividad económica en el 2022 de Venezuela en 8 puntos. 8 puntos es bastante, ¿saben?, en economía. Que un país crezca a 8 puntos, eso es importantísimo, muy importante, del crecimiento del producto interno bruto. La interrogante que uno se plantea es que el producto interno bruto, ¿verdad?, es el acopio de todas las actividades productivas y económicas de cualquier país. Entonces, cuando uno analiza entonces los ingresos petroleros, ¿verdad?, que por cierto, ayer la OPEC suministró una última cifra. Venezuela produjo en el mes de noviembre 625 mil barriles de petróleo, una información fresquita de ayer de la OPEC, de la OPEC, y esto tiene mucha credibilidad, si es la OPEC, 625 mil barriles de petróleo que estaríamos produciendo. Y le decíamos entonces que, por ejemplo, con un aparato productivo tan golpeado, ¿verdad?, sobre todo en el sector agropecuario, el sector pesquero casi inexistente en nuestro país, y el resto de la actividad, mucha gente se resiste a creer, ¿cómo vamos a crecer, Paco?, con un aparato productivo entonces tan golpeado. Bueno, mira, realmente son proyecciones esperando. El gobierno ha dado muestras de cambio en materia económica y pensamos que si sigue por ese camino es posible el crecimiento. Uno de los que más limita hoy en día el crecimiento en Venezuela es la falta de crédito, que la banca tiene, por el encaje legal, no tiene manera de facilitar dinero vía préstamo, y todo el sector empresarial está ávido de esos préstamos para poder invertir. Entonces, ¿esta situación en la banca venezolana ocurre igual en la banca privada que en la banca pública? Igual, porque... Igualito. Sí, por el encaje legal. El encaje que tiene que hacer el banco privado al Banco Central de Venezuela no le permite prestar dinero, porque del 100% del capital que ellos ingresan, creo que el 85% tiene que colocarlo en Banco Central, el cual no le genera interés y solamente le queda un 15% para su operación interna, para el manejo de efectivo. Entonces, es inviable que un banco te preste. Y un país sin crédito es imposible el crecimiento. Es probable que Fede Cámara ya tenga cierta información de que eso va a ocurrir y entonces... ¿Hay un planteamiento al sector gobierno? No, no, tenemos ya aproximadamente dos años planteándole al gobierno la necesidad de bajar el encaje legal. Claro, por supuesto, sin crédito no nos podemos desarrollar, es muy difícil. Yo tengo una empresa constructora, que tiene seis años cerrada, y la quiero reactivar. Yo necesito por lo menos 5 mil dólares por equipo para ponerlos en operación, porque esos cauchos se vencieron ya por el tiempo que estaban parados, más los diferentes factores. Entonces, ¿qué necesita uno? Para empezar a hacer construcciones carreteras, crédito. Sin acceso a crédito no hay manera. Ahora, la pregunta que se formula a mucha gente es entonces, ese repunte que ha experimentado en los últimos, en el último año, la actividad económica en nuestro país, esa proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿se debe también entonces al apoyo del inversionista privado nacional e internacional? Internacional no. No hay apoyo, no hay... No, 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 no. Ahorita las condiciones... Se estuvo elaborando la zona económica especial justamente para atraer esos capitales, pero necesitas otros factores que muevan eso para que regrese la confianza. Entonces, los capitales son los capitales venezolanos los que están invirtiendo en el país. Tú hablabas del crecimiento en las exportaciones a 650 mil barriles, y las proyecciones indican que pudieran llegar hasta un millón de barriles en este mes de diciembre. Ese crecimiento de PDVSA indudablemente que detiene la caída del Producto Interno Bruto y ya tú ves como el dólar empieza a estabilizarse a nivel del dólar paralelo, producto a que el Estado está colocando dólares suficientes en la banca privada para que la gente adquiera para su necesidad. Ok, entonces, ya tú ves una estabilización. Ese es uno de los indicadores, entonces, de que pudiera mejorar la actividad económica del año 2022. Porque vamos a salir de hiperinflación probablemente el primer trimestre del año 2022 salgamos de hiperinflación, pero no de inflación. Vamos a seguir teniendo la inflación más alta del mundo. Bajaron los dígitos de la inflación. Claro, los índices están bajando. ¿Y crees que en los próximos meses, en el próximo año... Ahorita creen que en el primer trimestre del año 2022 salgamos de la hiperinflación? Hiperinflación. Vamos a seguir teniendo la inflación probablemente... La inflación altísima, pero... Altísima, una de las más altas del mundo. Pero no hiper. Pues ya eso, ya hablamos de tener mil, dos mil, tres mil, cuatro mil por ciento anual, bajar a cifra de tres dígitos, ya eso te dice que hay una recuperación económica. Y si tú sales a la calle, tú ves que hay una actividad. Obviamente, cuando tú empiezas a hacer encuestas de dónde viene esa actividad, los ingresos vienen por la industria petrolera, las empresas que están trabajando allí, y por las remesas, el volumen de remesas, estamos hablando de... ¿De cuánto estamos hablando de las remesas? Tres mil ochocientos millones de dólares. Vamos a repetirlo, porque esto se dice así rapidito, pero esto es, ¿cuántos? Tres mil ochocientos millones de dólares en remesas. Vía remesas. Vía remesas. Esto, bueno, esto mueve la actividad económica de cualquier país. Claro, porque la gente no tiene por salario o por pensión el poder adquisitivo, pero la familia que tiene afuera, que le envía cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos dólares, entonces empieza a mejorar su calidad de vida. Sí. Anoche, ayer, escuchábamos y veíamos en las redes sociales también una declaración de la vicepresidenta ejecutiva, del Cieloína Rodríguez, y ella decía algo que resulta muy difícil de creer, ¿no? Ayer decía que las operaciones comerciales en Venezuela, el ochenta por ciento se realizan en Bolívares. Cuestión que es difícil de creer. Yo no lo creo, por ejemplo. No, 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 no. Yo no lo creo, ochenta por ciento, ochenta por ciento en Bolívares, no. 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 Más del setenta por ciento. Entonces la pregunta que viene, Paco, entonces, la dolarización que existe de facto en el país. No, existe una dolarización de facto. De facto. Ya tú buscas inclusive empleados y ya nadie cobra en Bolívares, y ya la gente te dice, no, yo quiero ganar diez, quince, veinte, treinta dólares, y no, no. Y tú le dices que va a traer en Bolívares. Por ejemplo, los caucheros esos que tienen que, aire los cuatro cauchos, dice, aire los cuatro cauchos, un dólar. Un dólar. Un dólar. Echarle aire, revisarle el aire. No, no, señor. Un dólar. Fíjate, los niveles de dolarización de Venezuela. En los semáforos, tú te paras, y hay una señora vendiendo datos, y usted le pregunta, ¿cuánto cuesta la bolsa? Un dólar. Me tomé la molestia hace varios días, porque acá en el semáforo cerca de la emisora, que estaban vendiendo datos, ¿verdad? Creo que no pasaban de una docena de datos. ¿Cuánto vale la bolsa de datos? Un dólar. Un dólar, una bolsa de datos. Tú tienes una dolarización de facto, y ya tienes cuentas verdes en los bancos, tienes lo que se maneja en la calle, y todo el comercio, estamos hablando sobre el 70% de dólares. Y además las transacciones internacionales, de bancos, de las aplicaciones, las redes sociales, el CELE, el CELE. El CELE es como muy fácil ya también, ¿no? Sí. Uno llega y... Ya no es tan difícil, tan complicado. Hay muchas, mucho minimar, que tú llegas y haces tu compra y, bueno, y tu familia te cancela inmediatamente por CELE. También, no tiene necesidad ni siquiera tener cuenta en el extranjero para tener CELE. Hay un tema que no hemos tocado. No, pero lo tocamos al regreso de la pausa. Curacao, Bonaire... Exacto, que creo que ayer un pronunciamiento de la autoridad de la isla, y sigue la restricción. Bueno, vamos a la pausa y seguimos con la parte final, con Francisco Paco Melián, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Paraguay. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Petronio es tradición en el vestir paraguanero. Desde ya, les ofrece los mejores artículos para el hombre que sabe llevar los pantalones. Y como siempre, el mejor sistema de alquiler de trajes para toda ocasión y nuestra inigualable atención. En la avenida intercomunal Alí Primera. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle comercio de punto fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. De regreso en la parte final de Aplomo Limpio con nuestro invitado, el ingeniero Francisco Paco Melián. Llame y participe. 0426-723-7699 es la mira de Aplomo Limpio. Antes de ir con las preguntas que nos llegan a través de nuestros contactos telefónicos, vamos entonces a tratar un tema que planteamos en la primera parte del programa. Ayer conocimos por parte de las autoridades de la isla de Aruba que ratificaron las restricciones de los vuelos entre Aruba y Venezuela. Esto es malo porque nosotros tenemos una tradición de intercambio comercial desde hace siglos con las vecinas islas del Caribe, en especial con la isla de Aruba. Y esperábamos que todo fuera mejorando, ¿verdad? Y que se restableciera, ¿verdad? Ese intercambio comercial que siempre ha existido y turístico, y turístico. Mucha gente iba a Aruba, otros de Aruba venían para acá. Y en los últimos tiempos con la zona libre también se incrementó esta actividad. Pero, bueno, lamentablemente, entonces, al parecer renovaron entonces las restricciones. No sabemos por cuánto tiempo más, Francisco. Esto nos va a seguir perjudicando porque era un intercambio comercial importantísimo. Sí, no solamente en el momento que Venezuela decide romper las relaciones comerciales con las islas Aruba, que ahora se ha ido en aire, en ese momento hicimos un estudio a través de las cámaras regionales y teníamos 7.000 empleos directos y 43.000 empleos indirectos en el estado, entre los municipios Silva, Zamora y Carrihuana. Estamos hablando de casi 50.000 empleos que se perdieron, que se fueron a... Se fueron, sí, se paralizaron, se perdieron, se perdieron todo. Cuando el ingeniero Francisco Paco Melián habla de Silva, allá es porque si nosotros bien es cierto que aquí en Paraguana tenemos ese contacto con Aruba, que es la más cerca, por allá es con Curazao, que es más cerca. Sí, y de hecho, en estos días hacían una aseveración el presidente de Fede Cámara, Capítulo de Falcón, el ingeniero José Gracefa, donde decía que la actividad comercial en la vela bajó 80% por el tema del cierre de las islas. Escucha, 80%... 80% es letal, fatal. No, es fatal hasta para la alcaldía del municipio. La alcaldía del municipio dependía de ella. Bueno, nosotros desde las cámaras regionales de Fede Cámara, Capítulo de Falcón y Fede Cámara Nacional, hemos hecho intentos para buscar la vialidad de que se reabran las fronteras. Fede Cámara se ha estado reuniendo con el embajador de los Países Bajos, planteando eso, y nosotros aquí en Falcón igual creamos en Fede Cámara, yo soy el primer vicepresidente de Fede Cámara, Capítulo de Falcón, creamos una comisión exclusivamente para que trabajaran el tema, y esa comisión se estuvo reuniendo con, vía Zoom, con las cámaras comercios de Aruba y de Curacao, y nos sorprendimos al ver que tienen el mismo interés que tenemos nosotros, porque la economía de las islas está siendo duramente afectada al traer los productos de Colombia. Colombia captó ese mercado, sobre todo el mercado de frutas, de verduras, que ingresaban de Venezuela y otros productos. Pero la diferencia de que nosotros llevamos un producto, un rubro, por lo menos patilla, y se vendían Aruba, seis florines, al traer la patilla de Colombia se está vendiendo en dos. Duplicó. Duplicó, entonces en ese rubro, en casi todos los rubros igual, entonces ha habido el intento, y con el tema de Caruba volvió a renovar, pero ellos hacen la renovación de las restricciones por tres meses. El gobierno venezolano la hizo indefinidamente. Hasta tanto el gobierno venezolano no levante la restricción indefinidamente, el gobierno de Aruba, Corazá y Bonaire no van a levantar, porque ellos no hacen restricciones indefinidamente, sino las hacen trimestrales para poderlas revisar. Quiere decir que la solución prácticamente está en manos del gobierno venezolano. Está de este lado, no de aquel lado. De este lado del gobierno venezolano. Está de este lado, porque ahí, y te lo puedo asegurar, las cámaras de comercio de las islas están súper interesadas, están haciendo lobby con sus respectivos ministros para que se reaban la frontera por un tema de interés económico. Y nosotros también. Es decir, hay voluntad. ¿Cómo quiere hacer las cosas? Falta que el gobierno nacional, porque no es un tema de gobierno regional, yo estoy seguro porque lo hemos conversado muchas veces con el gobernador del estado, que hay un interés tan grande como el que tienen las cámaras regionales, la tiene el gobernador del estado Falcón de que se reabra el comercio con las islas. Pero es un tema de decisión nacional. Es decir, es el estado el que tiene que tomar las riendas del asunto y arreglar. Entonces, cuando suceden cosas como lo que... Creo que fue el estado el primero, ¿se acuerda? Que por aquel problema de los materiales estratégicos... De los materiales estratégicos. Que sacaban de acá, de la península de Paraguaná, y eran llevados para ser vendidos en Aruba. Es correcto. Y probablemente fue en el momento, fue la decisión drástica que tuvo que tomar el gobierno y le dio resultados. Porque ha bajado muy... En un gran nivel el robo de material estratégico. Por cierto, ahora el problema es nacional y local con los chatarreros. Están desmantelando casas. No puede ver un galpón vacío solo. Porque llegan y lo desvalijan para vender el material. Yo creo que Fede Cámara también debe establecer allí algún tipo de conversación con el gobierno. Y este a su vez con las empresas, entonces, chatarreros. Conversaciones. Ya nosotros hemos tenido conversaciones con... Rápidamente. Está preguntando por Daniel Villa. Daniel Villa... Oye, esa es una ficha de los empresarios, ¿no? Eso no. Unánime. Es el ejemplo de unidad, además. Es el ejemplo de unidad. Él estaba en Fede Cámara, ¿no? Él era presidente de Fede Cámara. Ya no, por supuesto, porque ya es alcalde de Abajuro. No, antes, cuando ya él postula su candidatura... Ya se desincorpora de él. Establece la renuncia a Fede Cámara. Pide la renuncia y por eso se hacen nuevas elecciones. Y es ejemplo de unidad, indudablemente. Qué bueno, qué bueno. Buen día, Martín. Saludos a ti y a Francisco. Excelente la intervención en cuanto al acontecer de la zona. Saludos. ¿Sabe quién llama aquí? Tiene el pelito blanco. Mi amigo que estudió conmigo, el del Tamacuro, hace como 50 años. Freddy Requena, amigo nuestro. Caramba. Saludos, hermanito, Freddy. Tengo tiempo que no lo veo, ¿no? Yo también. Sí, ¿no? Mucho tiempo. Yo le voy a decir que me busque para brindarlo yo. La última vez que lo vi, lo vi en la casa de mi compadre Bartolo. Saludos, Freddy. De verdad, se te aprecia muchísimo desde hace años. De verdad, hay una persona también muy vinculada a la actividad bancaria y empresaria que aportó mucho a ese desarrollo que teníamos. ¿Cómo no? Que teníamos. ¿Cómo hace falta Bancoro, no? ¡Uf! ¡Uf! Que en un organismo te daban los créditos, todo. ¿Cuántas industrias no se formaron? Un crédito de Bancoro. Que las autoridades eran regionales y uno necesitaba un crédito y agarraba un teléfono y llamaba a Abraham Senio y llamaba a Abraham Senio y llamaba a Abraham Senio. Bueno, gracias, Francisco. Llamaba a Abraham Senio. Desea, entonces, este es el mensaje tuyo de fin de año a la península de Paraguaná, a los empresarios y a toda la comunidad. Mensaje, bueno, que gracias a Dios terminemos el año con salud, que es lo primordial. Cuiden la salud, la actividad comercial, poco a poco se viene rebusteciendo. El año que viene, el 27 de mayo, la Cámara de Comisión cumple 70 años. Oye, vamos por todo lo alto ahí. Ya establecimos una comisión y esperemos que ya tengamos un 70% de vacunación, que tengamos ya la vacunación amplia para poder hacer un evento de categoría que ya contamos con la participación de Carlos Fernández, Adán Selle y Felipe Coposolo, de Fede Cámara, que van a venir a hacer. Nada más y nada menos. Un dream team. Aparte de otras personas que vamos a estar anunciando. Muchas gracias, Francisco Paco Melián estuvo un aplomo limpio. La invitación es muy cordial para mañana cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos mañana. Martes 14 de diciembre